Luego de tres horas de búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de Anthony Sánchez, de 24 años, en el sector conocido como El Dique, en el municipio de Yondó. Según información de las autoridades competentes, el joven había desaparecido desde las 10 y media de la mañana, cuando se encontraba bañándose en aguas del río Magdalena, cuando de un momento a otro desapareció. En las noticias pudo conocer que el joven se desempeñaba como facilitador de la Alianza Activa ONG, perteneciente al consulado británico. El cuerpo de Anthony Sánchez fue encontrado por la Defensa Civil, el CTD y la Fiscalía ya realizó el levantamiento del cadáver de esta persona.